Ok, mira, esto, lo que ves en la pantalla, no es como tal una de las skills, nada más era algo que les quería presentar así rápido. Viene en el libro que está ahí en la plataforma, es la página 268, como un recordatorio, ¿verdad? De las formas, de los tiempos, ¿verdad? Un verbo en su forma base, pues nada más es como la partícula del verbo, aquí como what, hear, cook, sing, ¿verdad? En presente simple, en presente simple, el verbo pues queda igual, nada más acuérdense que cuando es tercera persona en singular, que es she, he o it, se le añade la s. Por eso aquí tiene la s, solo para terceras personas, ¿sí? Presente participio es con la terminación ing, ajá, en pasado es con la terminación ed para los verbos regulares y los irregulares pues son los que nos tenemos que aprender. Lo mismo sucede con el pasado participio, es con la terminación ed y para los verbos irregulares pues hay que aprendernos, ¿verdad? Como sink, el pasado es sank y el participio es sunk, come, came, come, ¿verdad? Este nada más es un recordatorio de, como de las formas de los verbos más básicos, ¿ok? Entonces vamos a pasar con skill 30. Bueno, dice, after use, use the past participio, after half, ¿verdad? Cuando tengamos este verbo half, ¿verdad? No como verbo de tener, sino como un auxiliar, después siempre va a ir el pasado participio. Entonces acuérdense que aquí cuando tenemos un asterisco es que hay un error, ¿sí? Por eso vimos ahorita el repaso de los verbos, ¿verdad? De los tiempos para que ustedes más o menos se acuerden. Entonces aquí tenemos, they had walk y debe de llevar ed aquí, ¿sí? Así como acá. We have seen, we have seen, he has took, he has taken, ¿ahá? Having, después de haber comido, entonces having eaten, debería ser así, ¿ok? In addition, you should be sure that if you have a subject in a past participio, you also have the verb half. This problem is particularly common with those verbs such as sink, sank, sunk. That change from present to past, to past participle by changing only the vowel. ¿Verdad? Entonces hay verbos irregulares que cambian. Como sink, sank, sunk, nada más cambian la vocal, ¿sí? Entonces a veces nos confundimos, ¿verdad? ¿Cuál es el pasado de sink o cuál es el participio de sink? Entonces, por ejemplo, aquí dice, my friend sunk in the choir, ¿verdad? My friend, mi amigo, este, cantó en el coro. Ajá. Y está mal aquí porque aquí debería ser sank para que diga cantó. Porque aquí dice cantado. Ajá. O has sunk. Ok, entonces este problema no dice que tengamos cuidado de no confundir el pasado con el pasado participio. Ajá, sobre todo de los verbos irregulares cuando no nos lo sabemos bien, ¿ok? Si ustedes como que piensan o más o menos ya se dieron cuenta que los verbos, este, los tienen un poquito, pues así desfasados, no se los han aprendido bien, pues denle una revisada a la lista de verbos. Porque si algún verbo de los irregulares no se lo saben bien, pues se pueden confundir, ¿sí? Sí. Ok, entonces, skill 31. After be, use the present participle or the past participle. Dice, después del verbo to be, usa el presente participio o el pasado participio. The verb to be in any of its forms is, is, are, was, where, be, been, been can be followed by another verb. Puede ser seguido de otro verbo. Ok, this verb should be in the present participle or the past participle form. Ok, tenemos, por ejemplo, we are, ¿verdad? Siempre que haya un verbo, después de un verbo to be, como are, en su forma presente, are, ¿sí? Pues entonces, aquí debe ser doing. Si no dice, nosotros estamos, así. Ajá, the homework was, fue, hecha, ¿verdad? Debería ser done. Tom is taken. The book was taken. Ok. Ok, entonces, eso es la, eso está fácil, ¿verdad? Si saben las formas de los verbos, pues, sí lo, pues, yo creo que sí lo pueden identificar fácilmente. Entonces, después del verbo to be, podemos tener un presente participio o un past participle, ¿verdad? Así como aquí, el presente participio viene siendo este, o el past participle como este. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Yo creo que ahí ustedes no tendrían mucho problema. Ya más o menos se ha visto que sí se saben las de las formas. Skill 32. After will, will, or other models, use the best base form of the verb. Este skill es muy importante, ¿eh? De hecho, sí lo debieron de haber visto en algún nivel de inglés, pero como se ve así muy rapidito, y luego se les olvida que, este, después de los modals, ¿cuáles son los modals? Son algunos auxiliares, pero que no son auxiliares de tiempo como el did o el do, o bueno, el will, pues, sí puede ser. El verbo iría en su forma base. Si yo voy a decir, el bote se irá a las tres, pues, el verbo no tiene que llevar nada de ing, o así tiene que ir en su forma base. Por eso ahorita al principio de la clase les dije cuál era la forma base. The doctor may arrives, ¿verdad? Debería ser may arrive. Igual, aunque estemos hablando en presente simple y digamos es que es el doctor y el verbo debe de llevar la S. Sí debe de llevar la S, pero cuando tenga un modal antes, no lo llevaría. Ok, igual, otro modal puede ser can, por ejemplo, should, son estos que están aquí, shall, could, may, might o must. Sí, denle una repasada a cuáles son los modals. Siempre que usen un modal, siempre, 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 el verbo que vaya después va a ir en su forma base. No va a llevar S, no va a llevar ED, no va a llevar ING, nada. Ok, entonces si ustedes ven una oración en el examen, que después de un modal tiene algo, este, un verbo, pero no está en su forma base, tendrían que quitar eso, ¿verdad? O sea, tendrían que decir ahí está el error, porque ahí no debe de llevar nada de eso. Igual tenemos modal plus the verb in the base form. Igual aquí el libro, ustedes pueden hacer estos ejercicios. Ajá, si quieren dar así como un repaso, pueden hacer unos dos, tres ejercicios de aquí. Pero hay aquí decir, ah, pues, este, cuál es correcta, cuál es incorrecta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, esta es correcta, porque después de MI tenemos el verbo LOWER. LOWER es rebajar, rebajar el precio. Sí, aquí esta está mal, porque tiene S y debería no tener nada. Ok, la tres, ¿creen que sea correcta o sea incorrecta? Es pregunta, pero contiene un modal. ¿Creen que está correcta o incorrecta? ¿Qué le pondrían ahí? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí, todo bien? Sí, maestra, si le ponen ahí, yo si le escucho. Ajá, ¿qué le pondrían? ¿Que esta está correcta o está incorrecta? Identifiquen, aquí está el modal. ¿Cuál es el verbo en esta pregunta? All right. ¿Y está en su forma simple si está correcta? Correcta, sí. Igual esta también es correcta, dicen, can be. El verbo está en su forma base, be. Ajá, esta está correcta. Y así dijera aquí, is está mal, porque ya está conjugado. Ajá, esta, por ejemplo, está incorrecta, la cinco. ¿Por qué? Porque tiene una S y no debería llevar nada. ¿Ok? Entonces es algo que parece muy simple, ahorita que lo estamos haciendo, pero pues luego pasa, que ahí vienen y no identificamos. ¿Ok? Y les digo, ahí vienen ejercicios, como para que vean más o menos cómo puede venir una oración correcta o incorrecta. Igual aquí viene un ejercicio pequeñito. ¿Verdad? Eh, de cómo debería ser. Creo que es alguno de los que tenemos en la plataforma. Ok. Luego tenemos el siguiente set de skills, es problems with the use of the verb. Problemas con el uso del verbo. One verb tense problem that is common both in student writing and on the TOEFL test is the switch from the past tense to the present tense for no particular reason. Sí, es cambiar del verbo pasado al verbo presente. ¿Sí? Por algún, por, dice, sin ninguna razón en particular. Often when a sentence has a both a past tense en la present tense, the sentence is incorrect. Esto es muy seguido. Fíjese bien, esto no tiene que ver tanto con gramática, sino con estructura. Acuérdense que la sección 2, nosotros la llamamos gramática, pero en realidad no se llama así. La sección 2 se llama structure, estructura, and written expression y expresión escrita. Entonces, no es suficiente en el TOEFL sabernos la gramática, o sea, cómo se hace un verbo en pasado, en presente o futuro. No, o sea, también es necesario saber las estructuras de la expresión escrita. Ajá, así como veíamos ayer, de cómo un verbo o una oración debe hacerse de manera paralela, ¿verdad? Los verbos deben de coincidir entre la oración. Pues, por ejemplo, aquí dice, he took the money when he wants it. Yo creo que si ustedes analizan esto, no encontrarían un error como tal gramatical. Sí, o sea, gramatical no tiene, porque tiene el he y tiene wants, está bien, he took the money, o sea, gramaticalmente no tiene error, pero de estructura sí. Ajá, dice, él tomó el dinero cuando él quiere. Ajá, ¿le suena lógico esta oración? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está, he took en pasado y aquí está en presente. Ni siquiera en español se escucha bien, ¿sí? He took the money when he wants it. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues esta debería ser, dice, la primera está en presente, en pasado, y la otra en presente. Debería ser como una de estas dos. O las dos en pasado, o las dos en presente. Él tomó el dinero cuando él quiso, o él toma el dinero cuando él quiere. when he wants it. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me dicen. Entonces tenemos, the first example means that he took the money in the past. Ajá. when he wants it. Bueno, aquí es toda la explicación, ¿sí? Entonces, ahí es hacer que también la estructura coincida. Skill 34. Use having had correctly. Use have y had correctly. Acuérdense que have es el verbo tener, pero también se usa como un auxiliar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, the present perfect half, siempre va después con past participle. Sí, por ejemplo, aquí, Sue has lived in Los Ángeles for 10 years. Esa es correcta, ¿sí? Ella ha vivido en Los Ángeles por 10 años. At the start of the 19th century, Thomas Jefferson has become president of the United States. Aquí dice, entonces tenemos que ver toda la oración para encontrar qué es lo que no coincide. Acuérdense, es estructura y expresión escrita, no solo gramática. Aunque aquí la gramática, digamos, está bien porque el has become, se ha vuelto, o sea, está correcta gramaticalmente. Cuando ustedes leen toda la oración, no nos hace sentido, dice. A principios del siglo XIX, at the start of the 19th century, Thomas Jefferson se había convertido. O sea, aquí debe de llevar hat. Se había convertido. Sí, en vez de ha convertido. Entonces, por eso dice, tengan cuidado con el hat y el has. Sí, tienen que tener una, como una lógica. Por ejemplo, acá dice, Tom había terminado el examen cuando el maestro recolecta los documentos. Ajá, entonces aquí, pues también está mal, ¿verdad? Debería de estar collected. Debería estar como este de aquí. Debe ser cuando el maestro colectó los papeles. Entonces, no es nada más gramática. O sea, no es nada más ver, ah, pues está bien. Teacher collects. Aquí está bien porque es tercera persona. El error tiene la S. Y acá no le encuentro el error. No, hay que leerla toda. Que coincida. Toda la oración. Que nos haga un sentido. Sí. Igual aquí tenemos esta tablita que nos dice cuál es la forma del presente perfecto. Es half más el past participle. El significado es past up to now. Use not with a past tense. Past perfect had past participle. Before past up to past, no with a present tense. ¿Verdad? Sí, igual. El presente perfecto es, por eso se llama presente perfecto, porque es con el verbo half como en su presente. Digámoslo así. O sea, half, nada más. Y el pasado perfecto se llama pasado perfecto porque vamos a poner el half en pasado. ¿Sí encuentran la diferencia? ¿Sí pueden diferenciar bien entre el presente y el pasado perfecto? Oscar y Elena. ¿Todo bien? Pues es que todo depende del contexto, ¿no? Ajá. Y si estás hablando en presente, pues tienes que usar el presente y si estás hablando en pasado, pues tienes que usar el half. Bueno, sí. Acuérdate que el presente perfecto no se refiere como tal al presente. O sea, no se refiere a algo que estamos haciendo en presente, sino que se llama presente perfecto porque la auxiliar half está en presente. O sea, está en su forma como base presente. Sí. Y este se llama pasado perfecto porque el verbo half está en pasado. Pero en sí, cuando usamos el tiempo presente perfecto, nos estamos recibiendo, nos estamos refiriendo, de hecho, aquí está el significado. El presente perfecto quiere decir que es algo que empezó en el pasado y que continúa hasta ahorita. Sí, es así, continúa hasta ahorita, pero empezó en el pasado. ¿Verdad? Es como decir, yo he leído. Ajá, yo he leído, o sea, ¿qué me refiero cuando yo hablo en presente perfecto? Quiere decir que es una acción que yo ya la empecé en el pasado y que muy probablemente la continúo haciendo en el presente. Probablemente, pero de que empezó en el pasado, empezó en el pasado. Yo he leído, es algo que ya está en el pasado. ¿Sí? Y el yo había leído se usa más para hablar de algo que sucedió en el pasado, pero antes de otra cosa en el pasado. Ajá, para eso se usa. O sea, es como decir, este, yo había leído diez libros para cuando entré a la universidad. O sea, entré a la universidad en el pasado, leí los libros en el pasado, pero los leí antes de esta otra acción en el pasado. Ajá, para eso se usa el pasado participio. ¿Ok? Entonces, ahí sí es importante distinguirlas para que se usan. Por eso dice, el pasado perfecto es before past, opt to past. Es antes del pasado de otro pasado. Por eso es así el ejemplo que les puse. Y ya cuando estamos en alguna así este, oración, a veces nos confundimos un poco. Por ejemplo, aquí dice, I have always liked the design that are on the cover. Y eso está correcto. Siempre, I have always liked, siempre me han gustado los diseños que están en la, en la cubierta. ¿Verdad? Y acá dice, because her proposal had been rejected, she is depressed. Ajá. Porque su propuesta había sido, pues como quien dice, de vuelta, ella está deprimida. aquí debería decir, the proposal has been rejected, ha sido. ¿Por qué? Porque acuérdense, el pasado perfecto, pasado perfecto, past perfect. si este es un past perfect, acá lo que debería haber es un pasado. ¿Sí me explico? Aquí debería haber una, o sea, lo que, esto sucedió, debió de haber sucedido antes de otra cosa que está en pasado, y aquí no está en pasado, está en presente. es como una línea del tiempo, ¿verdad? A veces cuando yo doy ese tema, pues hacemos una línea del tiempo, ¿verdad? Y decimos, por ejemplo, este es el momento de ahorita, ¿sí? y el pasado perfecto, ajá, bueno, el presente perfecto que es el primero que se ve, pues es algo que sucedió acá, aquí en el pasado, ¿verdad? Yo he leído cinco libros, ¿verdad? Este es el past perfect. Yo los he leído hasta el día de hoy, o sea, hasta hoy, hasta este momento, yo he leído cinco libros, pero cuando yo hablo, este, del, bueno, esto es present, present, aquí le puse past, pero es present, aquí está la línea del tiempo, este es el momento de hoy y este es el present perfect, ¿sí? Es esto, pero cuando yo hablo en past perfecto, es algo que sucedió antes, antes de otra cosa que también sucedió en el pasado, entonces este es el momento de ahora y yo acá tengo que referenciar en un momento del pasado para decir esto, ¿verdad? Como les dije, a lo mejor yo, este, había leído cinco libros para cuando entré a la universidad, yo entré a la universidad en el pasado, pero esto sucedió antes de este momento en pasado, entonces en una oración tiene que estar el pasado perfecto y después debería haber otra oración como las cláusulas en pasado, ¿ok? si hay una oración en presente perfecto, la siguiente sí debe estar en presente porque es la que sigue, por eso les digo, imagínense la línea del tiempo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí la tres dice, the students have registered for classes before the semester starts, ¿creen que está correcta o incorrecta? O sea, tienen que identificar, tienen que identificar este qué tiempo es presente o pasado perfecto, have registered for, díganme, vean acá, ¿es presente o es pasado perfecto? ¿Se andan ahí? Se supone que debe ser pasado perfecto, pero sí, o sea, primero díganme, ¿esta en qué está? ¿en presente o en pasado perfecto? Ese es presente perfecto. Este es presente perfecto. Debería estar en pasado perfecto. En presente perfecto, entonces, después de una cláusula que está en presente perfecto, la siguiente, ¿en qué tiene que estar? Lo acabamos de ver con la línea del tiempo. después de presente perfecto, debe estar en presente. En presente normal. ¿Esto está en presente? ¿Esto está en pasado, ¿no? Entonces, ¿esto está correcta o incorrecta? Está incorrecta. Está incorrecta. Sí. Aquí la idea es como que los estudiantes se habían registrado a clases antes de que empezara el semestre. Entonces, como esto está en pasado, esto está en pasado simple, simple past, le tengo que poner las letras completas porque si pongo SP o SC, no se parece. La que está acá debería estar en qué? En past perfecto. ¿Verdad? O sea, aquí debería decir cómo debería estar. ¿Cómo debería estar este half? Sería had been. Had been o a lo mejor nada más el had register. se habían registrado. Ajá. Se habían registrado. Porque aquí dice se han registrado. Entonces, aquí debería estar el had. Had. Los estudiantes se habían registrado a clases antes de que empezara el semestre. ¿Sí? Entonces, cuando no vemos hacemos estos repasos de cómo estos tiempos van, pues las vemos y decimos, pues está bien, no le encuentro el error a la oración. ¿Ok? Vamos a hacer la cuatro. Dice, bueno, primero así, vámonos por partes. Identificamos esta en qué tiempo está. Had purchase. Pasado perfecto. Pasado perfecto. Entonces, la siguiente debería estar en pasado. ¿Verdad? La siguiente cláusula. ¿Está en pasado? Sí. Ajá. Sí. Entonces, esta está correcta. Ajá. Cuando ella había comprado el carro, ella contactó a la gente de los seguros. Ajá. Esto pasó en el pasado, pero esto sucedió antes que esto. De hecho, a veces en unos libros cuando daba este, el semestre pasado di el de reading and writing, lectura y escritura en el centro idiomas y como que vemos otra vez estas cosas más un poquito, pues no complicadas, sino que ya cuando combinamos los tiempos en una oración. Ajá. Y que tengan lógica, o sea, que sí tengan una expresión lógica. Sí. Entonces, aquí, aquí lo que veíamos en unos ejercicios era, primero identifica la cláusula, ¿verdad? Esta es una cláusula y esta es otra. Y luego, ponle un número. ¿Qué sucedió primero? Esto. Esto sucedió primero y esto sucedió después. Pero ambas cosas sucedieron en el pasado. Ajá. Pero esto pasó primero que esto. Ajá. Entonces, así como que ya le vamos a entender un poco más. Una más. Dice, he said that he had finished the typing when you finish the reports. ¿Verdad? Primero, identificamos las cláusulas. Eso está mal. Ajá. Porque esta está en past perfect, ¿verdad? Y esta está en present. Ah, sí. Ajá. Él dijo que él había terminado este, el escrito, ¿verdad? Typing. Ajá. Ahí está, debería estar en pasado. Cuando tú terminaste los reportes. Ajá. Ajá. Básicamente es eso, que en su cabeza hagan como una línea del tiempo y ahí ya se van a, ya se ubican más rápido. Ok. Y luego sigue skill 35 o me brinqué alguna. No, está bien. Use the correct tense with time expressions. ¿Verdad? Usa el tiempo correcto con las expresiones de tiempo correcto. Ajá. Entonces tenemos aquí, often in written expression questions on the TOEFL test, there is a time expression that clearly indicates that what verb tense is needed in the sentence. ¿Sí? Es una expresión de tiempo. ¿Cuáles son aquí las expresiones de tiempo? Son estas. Déjenme las subrayo. A ver si con este se puede. Las expresiones de tiempo es como esta. ¿Verdad? In. es esta de bye y es esta de sins. Esta se pronuncia sins, que luego no sé por qué todo mundo, los estudiantes dicen signs, por sins. Entonces, nosotros nos mudamos a New York en 1980. Pues sí, la expresión de tiempo coincide con el tiempo. We had left there by 1990. Nos habíamos ido de ahí alrededor de 1990. We have lived in San Francisco since 1999. Hemos ido en San Francisco desde 1990. Entonces, ahí las expresiones de tiempo, bien, ¿Verdad? O sea, sí tienen lógica. Pero, a veces encontramos, esto también es también, she got a job two years ago. Ella consiguió un trabajo hace dos años. She started working last week. Ajá, ella empezó a trabajar la semana pasada. Ella ha trabajado muy duro últimamente. Pues ahí, todo bien. ¿Qué nos dice? Que las expresiones de tiempo, por ejemplo, ago, last, last year, last month, last night, y in, siempre se usan con el pasado simple. Ajá, yo empecé a trabajar hace dos años, yo empecé a estudiar hace dos años, en pasado simple. ¿Sí? Con el pasado perfecto, que es el que acabamos de repasar hace ratito, que es el hat, ¿sí? Que ahí siempre se usa el bike. Yo, este, había, ya me había enseñado a andar en bici para cuando tenía cinco años. Entonces, ya le pones, I had been, o I had learned, había aprendido, I have learned, el principio learned, to ride a bike by the age of five. ¿Verdad? Para cuando tenía cinco. Ajá. Y el presente perfecto, que siempre usa el since y el lately, que es el, el desde, ¿Verdad? Yo, eh, he estado leyendo el libro desde 1998, ¿Verdad? Sí. Y a veces las expresiones de tiempo no concuerdan. Igual, no, como que no nos hacen lógica. Por ejemplo, aquí dice, the phone rang incessantly last night. Dice que esto está bien, dice, el teléfono sonó incesantemente anoche. They have finished contacting every wife by four yesterday. Sí, dice, ellos, eh, han terminado de contactar a todos para las cuatro ayer. Ajá. ¿Qué debería decir aquí para que estuviera correcta? ¿Qué creen que debería decir? Pues aquí nada más tendríamos que cambiar el half por un hat. ¿Por qué? Porque el by se usa más, lo estamos viendo acá arriba en la tabla, con el pasado, perfecto. Este half debería estar en pasado. Ellos habían terminado de contactar a todos ayer, para las cuatro ayer. Vamos a hacer el tres. The pilgrims have arrived in the New York, in the New World, in sixteen twenty. vean la tabla, vean esta tabla, están usando la expresión in, ¿en qué se usa más esta expresión? En el pasado siempre, perfecto, ¿no? Me presento perfecto. Si aquí tuvieran subrayada esta palabra, dirían, esta es la que está mal, esta no debería de ir aquí, debería ser nada más de pilgrims, arrived, llegaron al nuevo mundo, 1600, muy bien. La cuatro, since the new law was passed, it has been difficult to estimate taxes. Since se usa más con presente perfecto, estamos usando aquí presente perfecto, este es presente perfecto, díganme si miedo, si sí o no es, lo acabamos de ver, y es, esto está bien, esto está correcto, porque si no diría hat, bien, está bien, una más, the cashier put the money into the account, two hours ago, two hours, two, cuando usamos el ago, va con pasado simple, está bien o está mal este, aquí está el vero, pues sí, está bien, ajá, porque acuérdense que el pasado de put, es put, es put, y sabemos que no es presente, porque si fuera presente, tendría una S, porque estamos hablando que el cashier, no es presente, es pasado, nada de que es que no sé si es presente o pasado, porque no sé qué, el inglés es muy difícil, o sea, bueno, así no, o sea, aquí pues tendría una S, si fuera presente, ok, entonces, este, como les digo, aquí es más como de, no tanto de gramática, sino de la expresión escrita, la estructura de la oración, porque gramaticalmente, si ustedes ven cada una de las palabras, no tienen errores gramaticales, o sea, dice, pues, por ejemplo, aquí el it, pues tiene el has, está bien, esto está bien, o sea, como que el sujeto le corresponde a su verbo, pero, ya cuando ven las cláusulas, y ven este, por ejemplo, aquí, las expresiones de tiempo, ahí nos damos cuenta que, que hay un error, ¿verdad? O sea, que no, no coincide, ¿verdad? Es mucho como que coincida y que nos haga lógica, y como les digo, gracias a Dios, hablamos español, y entonces, podemos entender más la lógica del inglés, porque es muy parecida a la del español, quien tiene otra lógica en otros idiomas, y está más complicado, que vean los errores, ¿ok? Siguiente, use the correct tense with will and wilt, ¿verdad? Entonces, aquí a veces también, igual como el had, el have, luego hay confusiones con el will y con el wilt. Certain combinations of verbs are very common in English. One is the combination of the simple present and will. I know what they, I know what they will arrive soon. Yo sé que ellos llegarán pronto. It is certain that he will graduate. Es seguro que él se graduará. I knew that he will arrive. Yo sabía que él llegaría. ¿Sí? It was certain that he will graduate. ¿Qué nos está diciendo aquí? Igual, estamos hablando de cláusulas, y de cómo coinciden los tiempos en una sola oración. Nos dice que es más común, más común, no que es una regla total. Es más común que después de una cláusula en presente, la siguiente, o sea, se combine con will, ¿verdad? O sea, esta combinación de presente simple y will. Y es más común la combinación de pasado simple, pero con wilt. Yo sabía que él llegaría. Ajá. Sería muy, hasta en español son raro decir, yo sabía que él llegará. Yo sabía que él llegará. Aunque gramaticalmente no tiene un error, pues no, no tiene lógica. Ajá, es yo sabía que él llegaría. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que aquí hay un error. I know that he will arrive soon. Yo sé que él llegaría pronto. Pues no, aquí debería decir, yo sé, yo sabía, yo sé que él llegará pronto. ¿Verdad? Así como la de acá. Entonces, acuérdense, will es algo que sucede después del presente. El will es un auxiliar para hablar, pues, después del presente. O sea, hablo del presente y luego digo el will. Y el will es para hablar de algo que sucedió después del pasado. Ajá. Ah, yo sabía que él llegaría. Sí, como una suposición. Por eso dice, el will no lo uses con el pasado y el will no lo uses con el presente. Ajá. He knew that he will be able to pass the exam. Él sabía que él, aquí hay un error. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí debería decir would. ¿Verdad? Yo sabía que él sería capaz. Would be able. Sería capaz. Este es pasado y después would. Este está bien porque aquí está presente y luego tenemos futuro. La tres. Dice, Paul did not say when he will finish the project. Véanla y analicen si está correcta o está incorrecta. La primera cláusula está en pasado. Entonces, la siguiente debería estar con would. ¿Está correcta o está incorrecta? Está incorrecta. Está incorrecta. Ahí debería ser. Paul did not say when he would finish the project. Ajá. Paul no sabía cuándo él terminaría el proyecto. Vamos a hacer una más. A ver si nos alcanza el tiempo. Jake doubts that he will have time to finish the project. La primera está en presente. Y la otra tiene would. ¿Está bien o está mal? ¿Qué cree? Ahí debería ir un will, ¿no? Un will. Sí, porque la primera cláusula está en presente y la siguiente debería tener un will. Ok. Entonces, les digo, ahorita lo vemos bien lógico, pero ya en el examen luego no encontramos el error. Igual, aquí tienen más ejercicios, ¿verdad? En el libro. Si los quieren hacer, les puede servir bastante. hacer poquitos, así como de repaso, ¿verdad? En la tarde o así para que, más o menos, ya cuando se encuentren una ya estén familiarizados con ese ejercicio. ¿Sí? Bueno, me voy a desconectar y me conecto, ¿ok? Ya se va a acabar. Gracias. Gracias. Gracias.